You're physical, you're special. As you do, it's chan brism. Shi Yan Ming, un monje de la 34ta generación, pasó 17 años en el templo de Shaolin en China. Vivió y se entrenó como monje guerrero y aprendió lecciones de vida que lo iniciaron en una antigua confraternidad. I want to bring the real tradition to America, to the world. Ahora es un sifu, el término mandarín para maestro, y Shi Yan Ming viajó a Nueva York para esparcir las técnicas combinadas de budismo y kung fu, y para construir el templo de Shaolin en Estados Unidos. Para sus estudiantes, es una extraña oportunidad para entrenar con un verdadero monje Shaolin. When I walked into the temple, Sifu had such a presence. It was incredible to believe that there was a Shaolin monk teaching here. Like, paparazzi is teaching opera, why would you go anywhere else? Doesn't make sense. Durante sus primeros 5 años de entrenamiento, los estudiantes de Shi Yan Ming aprenderán sobre 5 formas animales, 30 posiciones, y más de 50 armas, las bases del kung fu. El fortalecimiento del espíritu y del cuerpo permite a los maestros Shaolin desarrollar una disciplina única del kung fu, llamada Iron Qigong, o energía interior de hierro. El fortalecimiento del espíritu es muy sencillo. Porque yo he practicado en marcha куда 32 años. ¡Chao, chao, chao! I have enough chi para hacer esas cosas. easy just like hi hello nothing to me Kung Fu es un esfuerzo Kung Fu es sobre confianza Kung Fu es sobre ver yourself entender respect empower yourself and help yourself help others